Es el año 2024, conocido como el año del dragón, un año de cambios, pero cambios drásticos. Me despidieron del trabajo, estamos ante un nuevo Call of Duty, pero la peor de todas, que te contaré al final del vídeo, está relacionada con este videojuego, llamado That Dragon Cancer. Gracias por ver el vídeo. Iniciamos viendo los recuerdos de un niño, llamado Joel, en un bosque junto a su familia. Vemos a su padre, Ryan, recordando los buenos momentos. Llegamos a una zona de juegos donde estaba Joel. Todo era bonito hasta que nos llama la madre que nos recomienda darle una medicina por tres días. Por el momento, todo bien, ¿no? Llegamos a una playa con una escena muy triste. Joel, atado a una camilla, junto a unas espuas negras y el sonido del monitor cardíaco de Joel, que parece que se lo llevaron en un helicóptero. Algo no muy bueno estaba por acontecer. Llegamos a un hospital, donde estaría el padre con Joel, sentados en una silla, mirando cómo le suministran un medicamento por la vía sanguínea. Es de color amarillo fluorescente, ténganlo en cuenta para más adelante. Llega la noche y estamos en la misma habitación. Aparecen unos guantes de hospital en forma de globo, que será nuestro medio para progresar en la aventura. Usaremos a Joel, en el que esquivaremos las espuas negras, pero cada vez es más complicado esquivarlas. Hasta que caemos. Todo era una pesadilla. Nuestro padre tomará una ducha, mientras Joel está jugando con un perro médico, que servirá de apoyo emocional. Salimos de la habitación, vemos muchas fotografías y dibujos, con pacientes que también pasaron por el hospital. Ahora celebraremos junto a Joel el día de la terapia, en una especie de Mario Kart en el hospital, con su madre conduciendo y recolectando diversas medicinas para tratar su enfermedad. Llegamos a una sala central, vacía y con una luz tenue. Joel estaba en una camilla para hacerse un chequeo médico, a nivel cerebral. Joel se levanta y nos invita a jugar. Aparece una especie de león, por lo que haremos figuras junto a Joel, usando las estrellas formando a diversos animales, como una jirafa o a un perro. Aparecemos en la habitación junto a nuestra madre, cantando una canción de cuna, prometiendo a Joel que lo traerá al hospital nuevamente, para recordar los momentos que vivió en él mismo. Todas esas pinturas son de niños que vivieron con la enfermedad. Las notas también lo indican, que algunos pasaron a la otra vida. Nos llama el doctor a una reunión, estaremos usando el juguete de Joel con cada animal en el mismo, hasta que nos da la trágica noticia. Ahora veremos la cara de los padres y los doctores en el juguete, cada uno con sus palabras ante la noticia. Las quimioterapias fallaron, por lo que quedan menos esperanzas para Joel, junto al shock que están viviendo los padres. Una tragedia. El tiempo de vida le resta entre un par de semanas a cuatro meses de vida. Los tratamientos tampoco le ayudarán a sobrellevar la enfermedad, solo le alargarán el dolor. La sala se va llenando de agua, hasta que usamos un bote junto a Joel, entre la frustración de los padres, siguen buscando alternativas para que Joel pueda vivir. Pero no hay más opción. Aparecemos en una bahía junto al faro. Amy, que sería la madre, se pone a leer una carta sobre sus pensamientos, junto a Joel en un bote. Aparece las espúas negras, el padre en el fondo del mar, junto a una máquina arcade, en el que entramos al videojuego. That Dragon Cancer, mientras los padres cuentan la historia. Todo esto para explicarle a sus otros hijos, de una forma bien infantil, que el dragón se llama Cancer. Vamos en dirección contra el dragón. Podemos ver a otros caballeros que lucharon contra el dragón. Ya saben lo que les sucedió. Luchamos en una batalla en una cueva, pero perdimos. Aparece otro guerrero llamado Tim, que sería otro hermano que luchó contra el dragón junto a Joel, pero nadie lo pudo vencer. Ryan, que sería el padre, se cayó al bote que estuvo cerca de ahogarse en una ocasión. Cada vez estamos viendo la desesperación de los padres. Aparecemos en la habitación del hospital de nuevo. Joel se le escucha llorar de fondo mientras llueve. Podemos ver la máquina arcade, donde no podemos continuar con la partida. Ryan no quiere que su hijo siga llorando por el sufrimiento. Lo intentamos animar para desapercibirlo, pero cada vez llora más y más fuerte. Nos dejan el desayuno para Joel, pero nos la rechaza cada vez que se la damos. Las horas pasan y Joel sigue llorando. Nos seguimos culpando ya que no podemos hacer nada más. Sentados en el sillón, en posición fetal, solo queremos paz. Hasta que Joel se calma. Aparecemos en el faro recordando buenos momentos entre familia, como tocar una guitarra y cantando. Llegamos a una iglesia junto a Joel viendo un video en su tablet. Parece indicar que un sacerdote vino a darle la bendición a Joel. Seguimos avanzando y encontramos un órgano de la iglesia, junto a Joel en el medio mientras tocamos una canción. Las alas oscurecen y el mensaje está más que claro. El funeral de Joel había empezado. No sobrevivió a la enfermedad. Aparecemos en un bote junto a Joel, llegando al bosque donde iniciamos todo el videojuego, junto a un picnic en el que disfrutaremos pancakes junto a su perro Manju. Pero como todos sabemos, esto es todo un sueño. Comienza a sonar la música de inicio y termina el videojuego. ¡Suscríbete al canal! Para concluir, este videojuego cuando fue lanzado, fue uno de los que me marcó por su mensaje en ese entonces. Este año perdí a mi abuelo luchando contra el cáncer. Sé cómo tuvo que vivir por todos esos procedimientos, hasta sus últimos días. Agradezco el apoyo que le han dado al canal. Es una de las cosas que más me ha ayudado a sobrellevar todo. Hacer algo que me gusta y me apasiona. Por eso, gracias. Y con esto me despido. Hay más ideas en el camino y espero verlos a todos. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.